Autoridades ambientales en Sabana de Torres, en Santander, están muy preocupadas por la situación de los manatíes, que es una especie en peligro de extinción, afectada por la fuerte sequía. Oscar Gerardo Hernández nos envió el siguiente reporte. Es crítica la situación en el municipio de Sabana de Torres, en Santander, especialmente en la Ciénaga de Paredes, donde se encuentra un grupo de manatí en vía de extinción. Precisamente en las últimas horas, biólogos y expertos de estos animales llegaron hasta este municipio santandereano para analizarlos. Lograron pesarlos, medirlos y hasta realizarles pruebas del laboratorio. Luego de toda esta valoración, se logró determinar que varios de ellos se encuentran en estado de desnutrición. Es por esto que en las últimas horas, la directora de la Corporación Ambiental de Santander, Flor María Rangel, aseguró que destinará unos recursos para el estudio de la Ciénaga, que pasó de 6 metros a 2 metros su nivel, así como mantener la alimentación de estos animales. Vamos a hacer un aporte de 15 millones de pesos como contingencia para contratar unas personas de la comunidad que nos ayuden en el monitoreo permanente y seguimiento al caudal y a las especies y para la alimentación del manatí. Precisamente luego de todo este recorrido, las autoridades revelaron que este grupo de manatí se encuentra en peligro de morir. Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol.